En sólo 18 meses, los primeros de Cospedal como presidenta se sumaron 73.000 personas a las listas de espera para operarse en Castilla-La Mancha. Así lo asegura hoy Infolibre. Por eso, se estarían desviando pacientes a otras comunidades. Los enfermos se quejan de las incomodidades que les están provocando esos traslados. Martín llevaba en lista de espera dos años para operarse de una hernia. Durante ese tiempo, su estado de salud fue empeorando. Incluso tuvo que dejar de trabajar. Tras dos reclamaciones, al fin consiguió la cita que tanto necesitaba, aunque con condiciones. Que si queríamos operarnos cuanto antes, tenía que ser a Madrid. Y a Madrid se fue tres días después. Vino la ambulancia a mi casa a las cinco de la mañana y fuimos parando por Tarazona y por La Roda a recoger más pacientes. Lo metieron en quirófano a las cinco de la tarde, después de 12 horas de viajes y esperas. Y nada más despertar, lo volvieron a meter en la ambulancia de vuelta a casa. Que yo decía, pero para mi casa, bueno, espérate un poco que me recupero. No, no, para tu casa ya. Para Martín ese viaje fue una auténtica pesadilla. Solo había una camilla para todos y tuvo que volver sentado. Venías temblando. La presidenta de Castilla-La Mancha asegura que estos traslados para aligerar las listas de espera no son nuevos. Esto ha pasado siempre. Lo que ocurre es que ahora el dinero que se emplea en conciertos con clínicas privadas es menos del que se empleaba antes. En concreto, 63 millones de euros anuales. Un derroche, según la oposición. La sanidad privada puede ser supletoria o complementaria de la pública cuando la pública tenga deficiencias. Pero cuando tiene todos los recursos y no se están utilizando, uno que puede entender que hay amiguismo, que hay negocio. Mientras Castilla-La Mancha deriva pacientes a otras comunidades, Gospedal presume de haber reducido en más de 30.000 personas las listas de espera en 2013. Lo que no dice, según Infolibre, es que esa lista se incrementó en más de 73.000 personas en los primeros 18 meses de su mandato.